Soy Hernán Braverman, director de diseño de la agencia 3DMash. Bien, como diseñador experto, ¿cuál cree que es la cualidad esencial para ser un innovador en envases? Creo que algo fundamental, para ser innovador en general, hoy en día necesitamos tener la capacidad de aprender, de desaprender y volver a aprender. Es algo fundamental por el ritmo del cambio y si queremos ser protagonistas de ese cambio y no víctimas de ese cambio, la verdad que fundamentalmente es ser una especie de esponja todo el tiempo de ver qué está sucediendo en todos los aspectos. Prácticamente el que no innove está fuera del mercado, ¿cierto? Exacto, porque es quedarse, es estar en el pasado y no mirar el futuro. Obviamente hay diferentes grados de innovación, o sea, puede ser evolutiva o disruptiva. Normalmente la palabra innovación está más asociada a los disruptivos, al iPhone cuando estaban los teléfonos todos con teclado. Pero realmente en el envase pueden darse las dos situaciones, o sea, puede haber pequeñas innovaciones en mejoras de comunicación gráfica del envase o desde la estructura del mismo, integradas o realmente cambios de paradigma. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de los diseñadores de envase en América Latina? Creo que hay muy buena educación, por suerte, en Latinoamérica. De pronto, hasta hace poco, los diseñadores latinoamericanos estábamos muy acostumbrados a mirar a Europa o Estados Unidos y no ver la capacidad que tenemos nosotros, que creo que es la recursividad, esa posibilidad de hacer más con menos, que es parte cultural, ¿no? Sí, sí. Y que es un ingrediente fundamental de la innovación. Y bueno, ya me hace una comparación con Estados Unidos, pero con otras regiones, ¿cómo estamos en cuanto a diseño de envases en América Latina? Realmente, digamos, los países que han marcado el ritmo del diseño de packaging son, por un lado, el Reino Unido, por otro lado, con otra mirada absolutamente diferente, Japón, a partir de ahí, el universo, el escenario de los diseñadores está cambiando. Hoy en día, por ejemplo, hay grandes agencias, casi las que están a la vanguardia de la gráfica o la estructura, que vienen de lugares inesperados, como puede ser Armenia, como puede ser Grecia, Chipre. O sea, son las agencias de pronto más premiadas a nivel mundial y uno jamás esperaría que vengan de esos lugares. Que, digamos, tengo la sensación de que de alguna manera son culturas cercanas a las nuestras. O sea, culturas que vivieron siempre un poco atrás mirando hacia Europa o hacia Asia y ahora redescubren que tienen una creatividad propia y que esa posibilidad de haber sido esponjas de todo le pueden dar el sabor local. Claro. En estos días hemos escuchado sobre los retos que vienen para la industria del empaque. ¿Los diseñadores de Latinoamérica están preparados para estos retos? Se están preparando. O sea, creo que, digamos, definitivamente en todo el tema de la sustentabilidad hay que dar una respuesta desde el envase. Igual creo que en esta cumbre han habido miradas bastante disruptivas respecto a eso. O sea, había miradas un poco más directas que de pronto no son la verdad total. O sea, que el envase tiene todavía un gran papel para jugar en el tema de sustentabilidad. No es el gran diablo que hay que hacer desaparecer. Y bueno, finalmente, ¿por qué son tan importantes este tipo de foros como esta cumbre para la innovación en envases? Creo que fundamentalmente es esta polinización cruzada que se da entre disciplinas. O sea, de pronto yo veo que los diseñadores estamos entre diseñadores. Los técnicos de alimentos están entre técnicos de alimentos. Los ingenieros de materiales también. Y de pronto cada uno, al estar enfocado muy verticalmente en su industria, se pierde esa cosa horizontal. Un poco lo que planteaba, tenemos que organizar citas a ciegas entre presentar ideas que no estaban presentadas. Entonces, seguramente el técnico de envases que trabaja en materiales, de pronto dice, ah, puedo dar respuesta con lo que yo sé a este desafío. Y un diseñador puede decir, ah, mira, esta tecnología nueva, esta terminación, me viene perfecto para lograr lo que yo quería comunicar a los consumidores. O sea, hay muchos universos paralelos que hay que unir y estas son las mejores situaciones para hacerlo. Muy bien. ¿Le gustaría dejar algún mensaje para la industria del envase latinoamericano? Creo que, digamos, tenemos que animarnos a más, saber que tenemos mucho para dar. Nos esperan muchos desafíos, como el que hablamos de la sustentabilidad, como el tema de la digitalización. Pronto el envase va a adquirir una nueva dimensión virtual y va a haber que entender cómo eso se une con lo físico. Y, digamos, de pronto, si nos juntamos de acá a 20 años, vamos a estar hablando de totalmente otra cosa. Y eso es lo que hay que estar preparado.